Sí, es realmente una visita internacional y por primera vez aquí en Paraná hemos podido traer al maitré Héctor Figueredo Abrantes de una trayectoria a nivel internacional y también con sus frutos acá en la Argentina ya que él ha vivido acá en la Argentina durante ocho años, entre el año 90 y 98 así que bueno, formó su compañía y todo, él ya les va a poder comentar la parte que le corresponde a todo su trabajo aquí y bueno, después de tanto tiempo lo hemos podido traer y que en este momento está trabajando con los chicos de los cursos del ballet y de la escuela Los Más Avanzados en conjunto con el Instituto Rita Rizo y el Estudio Arte Carlatista que también han traído a sus alumnos y que con ellas, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, organizado todo por la Asociación Civil Artes del Movimiento es que podemos tener esta presencia estelar del maestro Héctor Figueredo Abrantes lo importante de esto es que a partir de mañana jueves, lo que es jueves, viernes y sábado se abren los cursos y las clases a todo el público de Paraná y alrededores que quieran venir aquí a tomarlo en el Teatro Municipal 3 de Febrero pueden venir, las clases comienzan a las 2 de la tarde el nivel intermedio y a las 5 de la tarde el nivel avanzado y viniendo una hora antes ya los inscribimos es por eso digamos que hacemos extensiva esta invitación para todo el público ¿Feliz de estar en Paraná? Muy feliz, muy feliz porque además de que admiro este país por la cultura que tiene el país y en específico lo que me corresponde a mí que es la cultura del ballet Argentina no es un país ignorado, es un país que tiene un desarrollo y tiene resultados en la danza tienen muchos primeros bailarines en muchas compañías del mundo y además tan importante como eso es que yo después de 17 años, casi 18 me encontré con mis sobrinas, Alexia y Claudia que son como mi familia yo viví muchos años en Argentina, ellas bailaron en mi compañía ellas fueron mis manos derechas, yo me las vi a Cuba, con mi compañía bailaron y bueno hay una familiaridad y una unión en esta carrera que nos enlaza aún más